Es por tu bien, hijo. Estás en pecado mortal. Repite conmigo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Ves qué bien, hijo? ¿Ves? Oh, señor mío. Oh, señor mío. Yo me ofrezco. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Repite conmigo. Yo me ofrezco. ¿Eh? ¿Qué no escuchas? ¿Estás sordito? ¿Eh? ¿Estás sordito? Bueno, entonces, y conmigo. Yo me ofrezco. Es que yo no puedo decir eso, padre. Y menos en una oración. ¿Pero por qué, hijo? Repite conmigo. Yo me ofrezco. No, padre. Es que yo no me ofrezco. Yo me veo calientito.